Vamos juntos nuevamente Vamos todos a soñar Pronto la vida se acaba Nunca más podrá volar La eternidad Cuando se agoten los campos El cielo ennegrecerá Vendrá la hora fijada Que será como un final De cinema Música 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 Vamos juntos nuevamente Vamos todos a soñar Pronto la vida se acaba Nunca más podrá volar La eternidad Cuando se agoten los campos El cielo ennegrecerá Vendrá la hora fijada Que será como un final De cinema Música 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 Música